Empecemos a hablar un poquito de la persona que está haciendo estas acusaciones, Jesús Mejía. A él se le considera uno de los cerebros técnicos del fraude de 2017. En el 2017, cuando Mapa Soluciones fue creada meses antes de las primarias, meses antes fue constituida como empresa y se le dio un gran contrato, ahí Jesús Mejía y el Partido Nacional no dijeron nada. Sí, les gustó, porque claro, era una compañía, amigos de ellos que al final hicieron el trabajo como ellos querían. ¿Quién es Jesús Mejía? Alguien que dejó quebrado a la ENE, a Ondutel, y es la persona que está diciendo que hay problemas. Quiero recordar que esta adjudicación del contrato fue hecho de manera pública, con veeduría social, con todos los dictámenes, y en ese momento todo estaba bien. Todo estaba bien. Recuerdo yo que hubo muchos buenos comentarios, sobre todo de entes independientes no partidarios, diciendo que se había hecho muy bien el proceso, que era la compañía que mejor calificaba, que tenía los mejores informes técnicos, etc. Un mes después ya Jesús Mejía, quien quiso ser asesor del Consejo Nacional Electoral, pero con su pasado dudoso, sabiamente, Rixi Moncada y Ana Paola Hall dijeron, no, no lo queremos de asesor del CNE, y votaron dos a uno en contra de él. ¿Qué le quedó a Kelvin Aguirre? Bueno, contratarlo de asesor personal, ¿verdad?, como presidente, ni modo. Entonces, ahí hay un malestar de él, que el CNE le dijo, no eres digno de ser asesor del CNE. Luego, venir a decir y acusar de falsificación, él es el único que lo está haciendo. Cuando hay un problema, si es que hay un problema, porque no sabemos, la fuente que tenemos es él, nadie más está diciendo eso. Si hubiera un problema, los concejales se reúnen, verifican la información, la corrigen, la subsanan, o si no, ponen a la que queda en segundo lugar, y ya. Aquí no hay que hacer una crisis, aquí no hay que venir a descalificar el TREP, porque eso es malo para la democracia, Jesús, eso es boicotear las elecciones. Y te quiero recordar que los boicoteadores de elecciones son candidatos a la lista Engel, te estás metiendo hasta con Estados Unidos. Entonces, mira, el TREP ha sido algo que el Partido Nacional ha manejado siempre a su manera y conveniencia. La vez pasada, Mapa Solución es la compañía de ellos, y es un desastre de trabajo. Ahora hay una compañía argentina, con todas las calificaciones, que ya no es de confianza de ellos, por lo tanto, descalificarla no sirve. Y si podemos...